Vamos a ver. Se sabe que la actatura de las personas por la cima, variables de la teoría, es una distribución de valores de la función típica 0,04. Para estimar la medida de esa variable, se ha tomado una muestra de la teoría de 60 personas. Se ha encontrado una actatura media de... 1,73. Obtengo un intervalo, eso lo has hecho ya, ¿no? El intervalo lo has hecho. Y si hay el intervalo mínimo, debe tener una muestra, para que la amplitud del intervalo de la media de la teoría sea inferior. Es que te dice la amplitud. ¡Oh! No. Esto lo hemos visto 500 veces, pero tú como no estás... La amplitud era la mitad aquí, estaba la media aquí, y yo a la media le restaba el error, y aquí le sumaba el error. Y ya. Ponte a escribir. Deja de leer y ponte a hacer ejercicio. Deja de leer ya. Ponte a trabajar. Que no, que te pongas a trabajar, y conforme te pongas a trabajar, lo vas haciendo. Ya verás cómo te acuerdas. ¡Uf! Dios mío, las ganas de hablar y de hacer. De pocas ganas de hacer, ¿eh? Y no te sale y yo te lo explico. Entonces la amplitud es 0,08, y el error es la mitad de la amplitud. De tal manera las cagabirmente. Vamos a ver. Si es 97%, será 98,5, ¿no? Sí, es 98,5. No me fío de ti ni un perro. 0,965e, 2,17. No me fío de ti. Por la desviación típica partido raíz de n. Que no lo sé. ¿Vale? ¿Qué cosa más fea de ejercicio? Ah, que da 5. Da la solución y 5. Pues está bien. Pues queda raíz de n igual a 2,17. Y n al cuadrado sería 4, algo. Redondeo a 5. Venga, otra cosa.